Estamos de vuelta en proyecto perfiles live y debido a al contenido que Iker nos proporcionó en el programa, o sea, nos faltarían horas, o sea, llenaríamos un, no sé, llenaríamos un bloque solamente de un solo tema, pero pues bueno, ya obviamente ustedes ya aquí, por ejemplo, Dita ya está contando las horas para el estreno. Y creo que para todos los que no sabemos mucho de Star Wars, me incluyo, igual y ahorita nos dieron una introducción. Ya nos entró como que bueno, vamos a ver más o menos de qué se trata. Chicos, ya para cerrar este programa, platíquenos un poquito, ahorita mencionabas algo bien curioso, Rufwan, no sé si esté bien pronunciado, pero comentaban que es un spin-off de todas estas sagas. Yo tengo que decir que me enteré de esto porque me dio muchísima emoción, porque una de las actrices que me gustan, que es Felicity Jones, va a estar participando en esta película, que es una amistad de esta actriz. Y Diego Luna, ¿no? Que después también le anunciaron que iba a estar en esta película. Platíquenos un poquito de qué va esto, esta spin-off. Bueno, esta película la presentaron también en Celebration. Ok. La historia no se va a concentrar en personajes ya conocidos. Y va a estar situada entre episodio 3 y 4, digamos momentos antes de episodio 4, digamos. Lo que va a dar a pie o lo que nosotros, de lo que nosotros sabemos de episodio 4, de que Arthur tiene los planos de la estrella de la muerte, algo así. ¿Episodio 4 es la película contra Ataca? La primera, la del 77. Una nueva esperanza. Ah, buena nueva esperanza. Una nueva esperanza. Lo que nosotros sabemos de eso, lo vamos a ver en esta película. Esta película dijo el director, no recuerdo el nombre del director, ¿cómo se llama? Este, Josh Frank. No, ese fue el que se fue, ¿verdad? Ahorita les decimos tantos datos que nos hagan paro, ¿verdad? Dijo que la historia era, digamos, como de guerra, como una película de guerra, pero situada en el universo de Star Wars. Como salvando a su lado a Ryan. Ah, ok, ok. Entonces va a estar interesante porque vamos a ver un perfil distinto de lo que es Star Wars, ¿no? Porque, pues, las seis películas o las ahora siete, pues se centran mucho en lo de la fuerza, los Jedi y todo, ¿no? Y se ha dejado a un lado el asunto militar, digamos, ¿no? O de la gente común y corriente, los rebeldes que andan ahí, este, muriendo por la república o muriendo por el imperio, ¿no? Entonces vamos a ver esos detalles. No se ha sabido mucho, ¿no? Pero, pues, bueno, lo básico es que va a aparecer Felicity Jones, Diego Luna, que es otro mexicano que va a aparecer en Star Wars, el tercero mexicano, si contamos a Lupita Jones, que de mexicana tiene muy poquito más. Lupita Jones es otra, ¿no? También es, bueno. ¿Quién fue el segundo entonces? La primera fue Verónica Segura. Ah, que fue una doble de la reina mirada, ¿no? Era el señor, ajá. A la que la primera que matan. Sí, Marta. Dicen, sorry, me la lady. Se mueren. Esa es. De hecho, hay un blog de ella, un post en un blog que hizo ella, muy interesante de cómo fue que obtuvo el papel y cómo ella fue a la sesión de escaneo de su cuerpo para hacer un monito después, etc. Y de cómo conoció a Lucas. El requisito era que se parecieran a Natalie Portman, ¿no? Natalie Portman, exactamente. Para físicamente tuvieran un parecido, porque, como dices, era un señuelo para que la asesinaran, ¿no? De hecho, curiosamente, digo, dato curioso, rápido, Keira Knightley, creo que es una actriz ya ahorita súper conocida. Ella inicia su carrera precisamente en Star Wars, en Episodio 1, como el señuelo de Padme, o sea, el señuelo de Natalie Portman. Realmente ella era como un extra. Y Sofía Coppola también aparece como otra de las maidens, o cómo le dicen, de las damiselas que tiene Padme. Sofía, hija de Francis. De Francis Portman, ok. Ahora ya una directora muy consagrada. Sí, sí, sí. Que también rechazó un proyecto de Disney, rechazó a La Sirenita, creo. O salió, tuvieron por ahí diferencias y el chiste es que Sofía Coppola se fue. Pero bueno, entonces nos comentabas que Diego es el tercer mexicano que... Y pero me imagino que ya va a tener una participación más importante. De hecho, hay una foto, ¿verdad? Hay una foto. Realmente de la película no se sabe mucho. Mira, Disney también ha sido muy cuidadoso en qué vender y qué no vender al público en general. Ahorita su producto principal es esta película que vamos a ver. Ok. Entonces, realmente, casi toda la información que hemos visto se ha enfocado en esta nueva película. Este, una vez que pase el fenómeno, el fervor de esto que yo calculo por ahí de febrero o marzo, van a empezar a darle ahora sí ya más importancia a su siguiente proyecto que va a ser Rogue One, que sale en diciembre del próximo año. Entonces van a tener casi un año completo para promocionarlo. ¿Y ustedes creen que le metan el empuje que le están metiendo ahorita al despertador de la fuerza a este spin-off? Mira, yo, mírate, siendo bien sincero, o sea, yo creo que sí lo van a intentar, pero siendo sincero, no creo que pegue tanto, porque al final de cuentas, los spin-offs son historias complementarias. Es decir, son historias que si viste las películas principales y ves el spin-off, te dan información extra. Ok. Pero que no es esencial para entenderla. Claro. Entonces, dado que no va a haber Jedi, porque ya dijeron que quieren sustentrarse en personajes comunes y corrientes en la galaxia, como dice Tito, no va a haber Jedi, no va a salir Luke o Anakin, o sea, van a ser como personajes distintos. Es probable que no haya tanto interés de parte del público. Digo, aún así estoy seguro que va a generar un hit, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no como van a ser los episodios. Al siguiente año, a los seis meses, de hecho, sale episodio ocho, que ya se está filmando, ya empezó la filmación. Un año después, viene una película, que es otro spin-off, que es de Han Solo, de Han Solo, cuando era joven. Ese script ya se está escribiendo o ya se escribió, no sé. ¿Ya se sabe quién va a ser Han Solo? ¿Joven? No, todavía no han dicho. Y después de eso, viene episodio nueve. Y después de esa, se rumora la de Obi-Wan, al parecer que va a ser una película de Obi-Wan, también joven, durante los años que estuvo perdido en Tatooine. Ok. Y de ahí en adelante, o sea, van a seguir a ver más y más proyectos. Este, te mencionaba, al parecer también va a haber seres de televisión de Netflix, que pues ahorita es el boom. Sí. O sea, seres como Game of Thrones y cosas por el estilo, bueno, es de HBO, pero... También nos mencionabas que hay diccionarios, ¿verdad? Sí, hay muchísimo libro, mucha literatura, este, que incluso, afortunadamente, ya se puede conseguir que en México ya está llegando antes. Sí, imposible. Ahorita, si ustedes van a las principales librerías o tiendas departamentales, sí encuentran ya libros. Sí, sí, sí. De hecho, entras y está todo en la mercadotecnia ya de despertar, ¿no? Exactamente. Y hay de todo tipo de libros. Hay libros de arte, hay libros que te cuentan historias, o sea, novelas o cómics. Libros de arte que son más como informativos para que sepas cómo... Guías visuales. Ok. O las enciclopedias, por ejemplo, que te llaman, o sea, te dan un registro de información como si fuera un mundo real, ¿no? Pues, o sea, pero de ese mundo fantástico. Complementando la información que han visto. Ah, yo quiero saber acerca de tal nave, pues, agarras y te pones a leer enciclopedia. Muy bien. Como una historia normal de un tema común y corriente. Chicos, platíquenos un poco porque, como ya lo habíamos dicho desde un inicio, ustedes pertenecen al Club de Fans Oficial en San Luis Potosí. Platíquenos de su club, las actividades que realizan, cómo puede ser uno miembro para los que estén interesados, cómo los podemos encontrar. Platíquenos un poco de eso. Mira, el club, para empezar, tiene ya 15 años. Ok. De hecho, bueno, en años anteriores hubo un club de San Luis, pero se dispersó por asuntos personales de los miembros. Claro. Y Alfredo y yo lo retomamos. Juan Luis Potosí, ya tiene 15 años, las actividades, pues, principalmente son en eventos así, digamos, en presentaciones de películas o cuando hay proyecciones especiales. Hay una fundación, bueno, uno de los, algunos de los miembros que están en el club manejan una fundación para ayudar a los chavitos, no sé, desahuciados, a niños huérfanos que viven en casas hogares o que están en hospitales, que van y, pues, bueno, les entregan juguetes, sobre todo en estas épocas. Ok. Y se hace colecta, para esto se hacen eventos, etcétera, ¿no? Otra de las actividades, pues, bueno, son las reuniones, ahora sí que del club, reuniones internas, en donde, pues, se ven temas así, tanto del club como de la historia, ¿no? De que, ay, no, pues, que lleven un nuevo capítulo de Rebels, etcétera, no hablar y todo. Entonces, en convenciones también, tanto dentro de la ciudad como fuera, también nos organizamos para, si es aquí en San Luis, pues, poner un stand, ¿no? Ok. Para presentarlo a los curiosos que vayan. Pues nos platicaban que tienen un, o una exposición, o un stand en ingeniería, ¿no? Sí. En la Facultad de Ingeniería. Y de hecho, perdón, perdón, toda esta semana, en la facultad, en el lobby de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pueden encontrar una exposición de coleccionables de Star Wars, evidentemente la entrada es libre, está padre, porque pueden ver como la evolución a través de estos casi 40 años de historia, de cómo han ido evolucionando los juguetes. Y ustedes la montaron. Nosotros la montamos en colaboración con la universidad, y también este fin de semana vamos a montar una exhibición también de coleccionables, un diorama que viene siendo como una maqueta, una representación de alguna escena de la película. ¿En dónde? En el cine que está en Plaza El Dorado. Ah, ok. Ahí va a estar sábio domingo, vamos a tener ahí la exhibición de coleccionables. Y la idea es que todo ese tipo de eventos son muy visuales, y ayudan a que la gente se acerque, y pues se quieran unir al club, y al final de cuentas, pues es lo padre, ¿no? Compartir este grupo con más y más y más personas. La exhibición de Ingeniería está hasta el día viernes. Es correcto. Y el fin de semana van a instalar ahí en el cine que está en El Dorado. Ajá, ok. Es correcto. Para ser parte de su club de fans, ¿hay algún requisito? ¿Hay que llenar alguna cuota? Platíquenos cómo está. Como primicia, en Facebook tenemos una página. Tienen que aprenderse todo el diccionario. Hay exámenes. Lo buscan ahí como Club Star Wars A. Luis Potosí, y pues bueno, ahí estamos varios miembros, ¿no? Ok. Ya como segundo requisito es de que asistan a las actividades, ¿no? Ok, muy bien. Que sean, digamos, miembros regulares. Activos. Activos. Claro. Que, pues bueno, ahora con estos tiempos, ¿no? De que todo es muy efímero. Entonces, ay, sí, soy de club, ¿no? Y ya mañana, no, bueno, ya soy club de Harry Potter, ¿verdad? Entonces, tienes que ser más constante. Y bueno, también ya se abrió, hay un canal de YouTube también, donde ahí hacemos ahí varias pantomimas. ¿Cómo se llama? Lo buscas como Club Star Wars A. Luis Potosí, así tal cual. Abrieron ya un, este. Cuenta de Twitter. Cuenta de Twitter. Y de Instagram. Y de Instagram también. ¿Cómo los encontramos en Twitter? Club Star Wars S. Club Star Wars SLP. Ok. Y en Instagram está como Star Wars SLP Club. Chavos, nada más una última pregunta. Ahorita hablamos, las dos horas nos las llevamos de Star Wars. Y ustedes, ¿cómo se ganan la vida? No creo que Star Wars les debe comer. No, bueno, bueno. ¿Qué profesión tienen ustedes a qué se dedican? ¿Qué hacen de su vida, chavos? Tú, por ejemplo, Tito, ¿a qué te dedicas? Yo hago muchas cosas. Bueno, yo soy comunicólogo. Soy catedrático en dos universidades. ¿En cuáles? En la Cuauhtémoc. Y una, soy asesor en línea en una que está en el Instituto Federal. Bueno, ahora ya en la Ciudad de México. Ah, ya. Ahora que cambio de nombres. En CDMX, gracias Mancera. Y aparte represento una editorial, una revista. Que se llama, bueno, es Vice Media. Se llama así todo el control volado, que es la revista, este, el canal de televisión, canal de YouTube, etcétera. Y, ¿qué más hago? Pues también tengo mi tiendita de cómics y de figuritas en un bazar que está ahí cerca de... Bazar de que le ponen nombre de a todo aquí en San Luis. Ah, sí. Como el parque. Bueno, ahí como el parque, ok. Ahí estoy todos los domingos y pues ya hago bastantes cosas. ¿Y tú, Alfredo? Me paro en un semáforo también. ¿Y tú, Alfredo, a qué te dedicas? Yo, este... Yo también soy comunicólogo, pero me dedico más al área comercial. Estoy en la cuestión de comercio internacional. El costo por el estilo. Ahora sí que completamente ajeno a todo esto de los medios, este... Pero, pues, a final de cuentas es importante trabajar para poder tener dinero y comprar monitos. Ahora sí que Disney quiere sus quincenas, pues, ni moda, hay que trabajarle, ¿no? Ajá. Chavos, no nos resta más que agradecerles. Nos la pasamos muy, muy bien. Para los que no somos tan fans, aprendimos muchísimo. Tenemos mucha información y, obviamente, algunos fans que escucharon el programa, pues, también nos harán sus comentarios. Se los haremos llegar. De nuestra parte, agradezcanle a Edgar. Se tuvo que retirar, pero bueno. Darv Eider hoy tuvo mucha chamba con las fotos. De verdad, chavos, muchísimas gracias. Y a todos los que nos están escuchando otra vez. A Iker, muchas gracias. Iker, productor de este programa. Y todas las figuetas que ustedes ven aquí. Está todo emocionado. Son de Iker. Chavos, no los entretenemos más. Seguramente están ansiosos de ir a ver la película. Sí, ya. Vámonos, vámonos. Ya falta menos. Así es. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esperamos que nos sigan escuchando en los próximos programas. Cuatro horas para que empiece. Y nos vemos. Nos escuchamos más bien el próximo miércoles, Lili. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues, nada. Nada, ok. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iker, en los controles. Esto fue el Proyecto Perfiles. Hasta luego. Gracias. Chau.